Día 1 en Asturias y hoy nos encontramos con un oso salvaje Nos despertamos en Pola de Somiedo con estas pedazo de vistas Porque sí, aquí en Asturias hasta cagando tienen buenas vistas Desayunamos unas tostaditas y justo cuando íbamos a salir a hacer nuestra ruta Vimos que la gasolinera estaba cerrada Y claro, como estábamos escasos y en esta zona hay una gasolinera por cada 10 pueblos Tuvimos que esperar a que abriera y conformarnos con una ruta por los alrededores del pueblo Eso sí, los paisajes por aquí también son espectaculares, así que hagas algo De camino escuchamos un ruido bastante intenso Y como dicen que esta zona está llena de osos, nos cagamos y nos dimos media vuelta Ya en el pueblo fuimos a comer y la verdad es que los precios aquí son una locura Un platazo enorme de pote, que me vais a matar, pero a mí me parece que está más rico que la fabada Un escalope con patatas y un arroz con leche nos costó 12 euros Por la tarde llegó lo bueno y es que nos apuntamos a un tour de avistamiento de osos De primeras vimos varias marcas en los árboles, pero lo mejor fue cuando llegamos al mirador Estaba bastante lejos, así que parecía dificilísimo ver algo, pero nos dejaron suste el objetivo Y de repente dice el día, ay, 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 y qué locura, había un oso Pero es que en total vimos hasta 5 Encima dos de ellos eran hermanos, vamos, como en la película Fue brutal Fue brutal